La Fundación Caffi celebra su 25 aniversario contribuyendo con la educación de cientos de jóvenes hondureños. Fue fundada por los empresarios Chucri, Luis y Eduardo Caffi. Otorgó 132 becas a través del Programa de Educación Solidaria Asociada Progresa, beneficiando a los hijos de colaboradores de las empresas asociadas como Lactosa, Lufusa, Codis, Sisa, Cortitelas, entre otras. El objetivo del Programa de Becas Progresa es precisamente fomentar la excelencia académica, es inculcar en los hijos de nuestros colaboradores que busquen ser excelentes en sus estudios, que busquen tener esas buenas calificaciones para que sus padres puedan tener este beneficio de que a través de un de sus cáncer se les paga la mensualidad de la institución educativa donde su pueblo, la negociación. Entonces este año estamos entregando un total de 132 becas, estas becas están a nivel de secretario, pero también estamos entregando sus 5 becas, un reclutario, la meta. Los jóvenes, niños y padres de familia mostraron su agradecimiento por estos certificados otorgados por la Fundación Caffi. Me siento muy feliz, muy orgulloso, ya he estado 12 años laburando para la empresa Zazula y me siento muy orgulloso, muy feliz, una gran empresa. Me siento feliz, porque eso me siento muy orgulloso, buenas notas y seguir mi meta de ser futbolista. La Fundación Caffi ha sido un faro de esperanza en Honduras durante los últimos 25 años, demostrando un compromiso admirable con la educación y el desarrollo integral de niños y jóvenes en todo el país.